Hola. En este video te enseñaré todos los santos que se celebran en febrero de 2024. Es decir, el calendario santoral de febrero. Comencemos. Día 1. Santa Beridiana, Santa Gabriela Andruín, Santa Jacobina Monnier, Santa Brígida, San Cecilio, Santa Odila y Santa Pedriña. Día 2. Santa Aida y Santa Candelaria. Día 3. Nuestra Señora de Suyapa, Santa Ives, San Blas y Santa Olivia. Día 4. San Gilberto, Santa Verónica, San Teófilo y Santa Juana de Valois. Día 5. Santa Agata, Santa Agueda, Santa Felicia, Santa Abba, Santa Adelaida y Santa Cintia. Día 6. San Pablo Miki, Santa Dorotea y Santa Dorotea. Día 7. Santa Juliana, Santa Elenca, San Ricardo y San Adauco. Día 8. Santa Elicenda y Santo Díaz. Día 9. San Abelardo, San Reinaldo, San Sisebuto y Santa Apolonia. Día 10. San Amancio, San Amancio y Santa Escolástica. Día 11. Virgen de Lourdes y San Adolfo. Día 12. Santa Umbelina, Santa Umbelina y Santa Bonajunta. Día 13. Centro Viridiana y Santa Fusca. Día 14. Santa Febronia, San Arnaldo y San Valentín. Día 15. Santa Gioia, Santa Jovita y Santa Ágape. ¿Te está siendo útil este video? Si es así, suscríbete al canal y activa la campanita para enterarte de todo tipo de calendarios. Día 16. San Faustino, San Onésimo, San Samuel y San Arnerio Abad. Día 17. San Alexis y San Rómulo. Día 18. San Secundino, San Teotonio, Santa Bernarda y San Eladio. Día 19. Santa Belina, San Álvaro, San Álvaro y San Gavino. Día 20. San Eleuterio y San Euquerio. Día 21. San Pedro y San Damián. Día 22. Santa Leonor y Santa Eleanor. Día 23. San Ordoño, San Policarpo y Santa Milburgues. Día 24. San Modesto, San Sergio y Santa Primitiva. Día 25. San Cesario de Nacianzo, Santa Elena, Santa Aldetruda, San Cesario y San Donato. Día 26. Santa Gontilda, San Néstor y Santa Milgita. Día 27. Santa Honorina y San Baldomero. Día 28. San Alercio, San Román y San Román. Este es el Calendario Santoral de Febrero de 2024. Si este contenido te ha sido útil, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de todo tipo de calendarios. Día 28. San Román y San Román. 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 Día 28. San Román y San Román y San Román. Día 28. San Román y San Román y San Román. Gracias.